Ante más de 52 mil personas en un récord de asistencia en la Liga MX Femenil, Tigre sacó ventaja en la ida de la gran final ante América, gracias al golazo de Lisbeth Ovalle que hizo vibrar al Estadio Azteca. La afición abarrotó el Coloso de Santa Úrsula luego de que no vivía una gran final desde la apertura 2018, justamente entre ambos equipos. Para la vuelta, el volcán lucirá repleto, pues Tigre ya informó que los boletos están agotados. El duelo decisivo será el próximo lunes 14 de noviembre a las 20 horas y se transmitirá por el Canal 9 de Televisión Abierta. ¡Gracias!